De momento no ha bajado la venta de productos considerados como chatarra, que ya cuentan con el etiquetado ordenado por el gobierno para alertar a los consumidores cuando dicho producto sobrepasa los límites recomendados de grasas, azúcares, sales y muchas otras sustancias nocivas para la salud de la población. Así lo reconocieron comerciantes locales quienes indicaron que muchos, aunque sí notan estas etiquetas, siguen consumiéndolos a pesar de las advertencias. Mencionaron que son pocos todavía los productos que ya vienen con estas etiquetas, algo que no extraña, pues la norma entra en vigor a partir del próximo mes de octubre. Aún así indicaron que poco a poco llegan más productos con estas advertencias y sí han llamado la atención de muchos clientes. Sin embargo, hasta el momento no ha notado que alguien regrese ese jugo, fritura o pastelillo. Todos al final terminan comprándolos y por lo tanto consumiéndolos. Nos hace falta mucha cultura y cambiar nuestras costumbres para evitar estos productos nocivos coincidieron los pequeños comerciantes.